La rápida acción del personal policial de la comisaría de Tarapoto permitió la captura de dos individuos indicados de asaltar y robar a transeúntes en la cuadra 6 del Girón Progreso Urbanización 9 de abril. Los sujetos que habrían utilizado palos y piedras para cometer el delito fueron detenidos durante el patrullaje integrado. Obviamente personal de patrullaje motorizado dentro de las rondas correspondientes en el sector que le corresponde fue el hecho de que a la altura del Girón Progreso por la cuadra 6 estaba desplazándose y fue alertado por dos ciudadanos quienes le manifestaron que habían sido asaltados mientras ellos venían en su trimóvil fueron asaltados por tres sujetos los cuales con palos y piedras los golpearon y les quitaron un celular y una billetera. Inmediatamente se procedió a la persecución de estos sujetos quienes se escaparon por un pasaje, un pasaje aledaño al Girón Progreso y se escondieron en una casa abandonada. La policía ingresó a la casa y efectivamente los encontró. Encontró a dos de ellos, a dos delincuentes los cuales responden al nombre de Alexis Flores Valles de 25 años y Diego Omar García Loyola de 37. logrando recuperarse el celular y también la billetera la cual contenía también tarjetas de crédito. Bien, sin duda la oportunidad rápida de acción policial ha permitido recuperar y sobre todo también detener a las personas involucradas, señor comandante. Sí, se continúa con las investigaciones en fin de que eran tres sujetos, se logró capturar a dos, se los ha detenido y los cuales han sido denunciados por delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. El comisario de Tarapoto destacó la intervención del personal policial y agradeció el trabajo conjunto con el serenazgo para garantizar la seguridad ciudadana. A pesar de ello, los detenidos alegaron su inocencia al momento de ser trasladados a medicina legal para su chequeo médico. El comisario hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier emergencia a la comisaría a través del número de celular 957-684-270. Sí, que realmente el patrullaje de la comisaría, tanto como también del patrullaje integrado que es compuesto por el personal de serenazgo y policía, están constantemente durante toda la noche en los cuadrantes correspondientes. Si bien es cierto la cobertura a veces no es en forma total, pero sí su policía está constantemente atrás y tenemos también la numeración ante un llamado de emergencia de la central de serenazgo, como también la numeración de nuestra comisaría, la cual es el número 957-684-270, la cual recepciona todas las llamadas de emergencia y poderles brindar el apoyo correspondiente a la ciudad. A ese número también la población puede contactarse mediante WhatsApp, brindar información en todo caso de manera anónima. Sí, efectivamente, este número de teléfono está conectado al WhatsApp que tenemos nosotros dentro del plan vecindario seguro. Asimismo indicó que los operativos y patrullajes en la zona serán constantes para prevenir delitos y garantizar la seguridad. Los sujetos quedaron detenidos para las investigaciones correspondientes. Este hecho ocurrió la madrugada del último sábado en Trapoto. ¡Suscríbete al canal!